Como Guillermo Lara fue identificado el hombre asesinado en las sabanas comunales del corrimiento de la Sierra Judición de Chiriguaná. De acuerdo a información entregada por las autoridades, la víctima fue encontrada con impactos de bala en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo que determinaron su muerte en el lugar de los hechos. Se pudo conocer que Guillermo Lara tendría aproximadamente entre 25 y 30 años, además tenía un morral colgado a la espalda. Habitantes de la población dijeron que el obsiso era oriundo del corrimiento de la sierrita. La inspección al cadáver fue hecha por miembros de la Policía Judicial.